Ahora, si no te llega a gustar, ponen, no, vos me dijiste, yo te dije, a ver, no rompá las pelotas, hermano. Bien, hola amigos, ¿cómo va? Mi nombre es Alejandro, del canal Huele Espectacular y espero que estés espectacular, ¿sí? Dado que el país está yendo al recontra, carajo, el dólar por las nubes, volando sin parar, como diría la canción, volando sin parar, bueno, malísimo, ¿no? Escuchame, de Karina Rabolini, un notición, un perfumazo que la verdad me sorprendió, está buenísimo, muy bueno de verdad. Press for Men de Karina Rabolini, vamos a hablar bien de este perfume porque la verdad que es un low cost para mí infaltable, de hecho ya en mi colección se queda. Genial, y totalmente diferente a todo lo que tenés, seguramente, porque esto no tiene nada de dulce, va por otro camino, esto rompe las reglas, por así decir, de lo que se usa en otoño-invierno, ¿ok? Este es para el tío mala onda de la familia, ya no usa perfume, lo dulcecito, no, bueno, usá este entonces, perfumate y sacate esa baranda, cigarrillo que no para de fumar. Bien, arrancamos. El frasco está muy bueno, che, la verdad, el spray anda muy bien, el aroma me encanta, ya vamos a hablar. Esta es una botella de las nuevas, ¿sí? Porque hay otro modelo, mirá, ahí está, vale baratita, vale algo de 4.000 pesos, 4.000 monedas, pero ¿qué pasa? Esa es la versión de 75 mililitros, se ve que es el frasco viejo, que les quedó de clavo, quizás ahora con este video puedan vender un poquito más. Y este ya viene de 100 mililitros, ¿sí? Este ya viene de 100 mililitros, en concentración o de toalete. Entonces, para mí pasó eso, yo cuando compré este, gracias a Claudio, el pollo, que es un suscriptor, me dice, che, enero probaste la Black y ni sabía que existía, está de oferta, me dice, a mitad de precio, y la compré literalmente a mitad de precio, 2.000 pesos. O sea, lo que eran 5 dólares, 4 dólares y medio, bueno, hoy día vale 5.000, vale 4.000 y pico, como se te dice, que serían algo de 9 dólares. Un regalo, ¿sí? Igual sigue valiendo la pena, 75 mililitros, pero bueno, simplemente te lo tiro como dato, si querés esperar un poquito y ver cuándo publican estas, ¿sí? Mirá, notas de salida, bergamota, cardamomo, limón, mandarina, ¿sí? Crazón, cedro, jazmín, nuez moscada, pachulí, ya de fondo, ámbar, almizcla, sándalo, vetiver. A ver, si querés que hagamos el viaje olfativo, todo eso te lo diría, pero no creo que te llegue a mucho. Así que te voy a decir claramente a qué huele esto. Esto es una fragancia totalmente lineal, como me suelen gustar a mí, que soy sincero, a mí me gusta que cuando huelo algo permanezca ese olor, yo que soy sincero. O que vaya mutando pero con el mismo ADN, ¿no? Que esté acá y se vaya para arriba y agarra otra avenida, no, todo eso no me cabe ni en pedo. O sea, cuando tiene demasiadas facetas no me gusta. Me gusta una misma línea con alguna que otra variante, ¿no? Bueno, esta es muy lineal. Básicamente lo que vas a sentir ya desde la salida, hay ahí como una salida cítrica, pero dura muy poco, muy poquito. Y después ya se acomoda en la nuez moscada, que va a estar durante toda la vida de la fragancia. O sea, tiene esa onda picante, por así decir, con algunas maderas de fondo, ¿sí? Obviamente todas esas notas que te mencioné hacen a la fragancia, ¿no? Por Dios. Pero lo que vos como usuario a la calle, como un incorriente que no se pone a ver, ahí salió el jazmín, ahí salió. Vas a sentir esa nuez moscada, constante. Y maderas de fondo, ¿no? Una sensación de maderas de fondo, te va a dar esa sensación. La verdad, es un perfume totalmente distinto a lo que venimos acostumbrados, te soy sincero. O sea, en una generalidad, ¿no? Que vienen con vainilla y todo ese tipo de cosas bien, bien dulces. Que me encanta, por Dios. Pero para cortar con lo que ya venimos usando, esto viene muy bien, chicos. Y como ya te dije, si tenés a algún amigo que querés regalar un perfume que no es mucho de la onda de los perfumes, porque no le cabe esa onda, tipo dulce, o... Bueno, esto es una opción diferente. ¿Ok? Ahora, che, Ale, pero esto, ¿viste? Me da cumplido todo eso. No, a ver, no es una fragancia para decir, la rompo. Llegué, che, ¿y esa fragancia qué onda? ¿Quién sos vos? Uy, che, ahora sí te mentiró encima. No, o sea, no es ese estilo de fragancia, ¿sí? Esto es como una fragancia firma para mí, tranqui, que no molesta a nadie. Se hace sentir... Ahora vamos a hablar del tema del desempeño. Bueno, me encanta, ¿sí? Me encanta. Pero no las perees como unos cumplidos. Te como todo, hermano. No, esa onda no. ¿Ok? No, porque ya sé que hay muchos que les interesa eso. Aunque no te van a comer por un perfume, pero hay gente que piensa esa pelotudez, ¿sí? Bien. El desempeño también es muy bueno, por eso te la traigo y te digo, cómpratela, ¿no? O sea, esto te lo tenés que comprar sí o sí. Para mí te la tenés que comprar sí o sí. La verdad, me encanta, me encanta. Me encanta. Vamos a tener en piel una duración de 5 horas, ¿sí? Bien puestas, muy bien. Y la projección me llegó casi a las 2 horas en un lugar cerrado. Casi 2 horas. O sea, tenemos una hora de 6 metros bastante bien puesta. Después va decayendo poco a poco hasta llegar a la hora 45, ¿sí? Estoy pegado a la remera, ¿sí? Todo eso en un lugar cerrado porque nunca viste un video mío. A ver, en un lugar cerrado, pongo una remera en el fondo. Proyecto y voy entrando cada 15 minutos a ver cómo va el tema de la projección en cuanto a distalle el tiempo. No tengo mejores noticias, loco. O sea, wow. Edades todas. Para mí es un perfume... Perdón, de nuevo. Es un perfume para todas las edades. Sí, sí. Quizás diría de 20 para abajo no porque tiene como una cierta formalidad, ¿no? O que no es chispeante, no es así juvenil. Pero tranquilamente podés ser un pibito. Pero después, de ahí para arriba, las que quieras. Estaciones del año, todas. Para mí este es un perfume súper versátil. Obviamente el mejor desempeño sería en el verano, te soy sincero. Pero, ¿qué pasa? En el invierno, durante el día, con el sol... De noche no, porque le faltaría un poco más de... Un poquito de algo dulce como para sumar ahí, ¿no? A la noche invernal. Ese es mi criterio. Pero durante el día, aunque haga frío, Pero, ¿viste? Con el solcito, todo. Esto es una opción espectacular. De puta madre, te lo digo en serio. Me encanta. Ya tenemos todo. ¿Hacemos un breve repaso? Dale, vamos a hacer un breve repaso. Karina Ravolini. Black. Pérez Formen Black. ¿Ok? Hoy en día se está consiguiendo la de 75 mililitros. Este es el de 100. Bueno, más o menos 4 mil pesos, 4 mil y pico. Lo que serían 9 dólares. ¿Ok? Concentración Eau de Toilette. Esto, este, proyección. Vamos a tener una hora 45 en un lugar cerrado. Duración en piel 5 horas. Todas las edades. Quizás de 20 para arriba sería mejor, pero puede ser todas las edades. Estación del año. Optima verano. Pero se puede usar para todo el año. Si es en el invierno, que es ahora, ya. Durante el día. A la noche la evitaría porque le faltaría un poquito de dulce ahí. Por lo menos un poquito, ¿no? Como para decir, es el típico perfume invernal, por así decir. Wow. Comprala. Haceme caso. No te va a fallar. Ahora, si no te llega a gustar, puede... No, vos me dijiste. Yo te dije... A ver. No rompá las pelotas, hermano, ¿sí? Ya te dije. Este no es el típico perfume para gustarle así... Uy, qué bueno que está. No. Un perfume firma para todos los días. Totalmente diferente, seguramente, a lo que tengas en tu colección, ¿sí? Probadores no hay, así que te vas a tener que hacer cargo de la compra ciegas. Si querés comprarlo, si no, no lo compré. ¿Estamos? Ah, recaliente, chaval, renojado. Te mando un abrazo gigante. Chao. Carta. Se pido, nena, déjate llevar por este ritmo que no para de sonar.